Bien, vamos a continuar con el programa, son las siete de la mañana con cuarenta y un minutos, siete con cuarenta y uno, hoy, este martes once de julio del año dos mil veintitrés. Estamos en comunicación con el alcalde del distrito de Bustamante y Rivero, don Freddy Segarra Blas, coronel en situación de retiro, y ustedes saben que se hay todo un problema en relación a el asunto vinculado al tema de el cierre de los mercados que funcionan en la zona de Andrés Avilino Cáceres. Tenemos entendido que ya se han clausurado dos o tres, hay seis en la mira, pero son diecisiete que se resisten a formalizarse. Don Freddy Segarra está en comunicación con Controversia TV, ¿qué tal, cómo está? Buen día. Efectivamente, como lo ha manifestado usted, nosotros estamos empeñados en hacer que la plataforma de desarrollarnos cánceres cambie totalmente misma. Conocemos por más de treinta años cómo vienen desarrollándose el comercio en hola. con la finalidad de poder sustraerse ellos a la medida que hemos tomado nosotros como municipalidad, como autoridad autónoma, en la cual es por no tener su licencia de funcionamiento certificado de ciencias y licencia de acopio, hemos procedido al cierre, ¿no? Y el cierre es, esencialmente, temporal, porque una vez que los señores puedan iniciar su proceso de formalización y cumplir con todos los requisitos que nosotros estamos planteando, entonces van a poder continuar ellos ejerciendo su comercio, pero si en lugar de formalizarse y darle las garantías descaso a sus miles de clientes no quieren hacerlo, entonces, ¿cómo podemos invitar y decirle, vengan a comprar a mi mercado si no le estamos dando la garantía a los clientes? Entonces, yo creo que acá es parte de los dirigentes que tienen que asumir con los consejeros y ellos, siendo responsables, siendo dirigentes, deben inicialmente iniciar su proceso de formalización, eso es lo que tendrían que hacer y no tratar de burlar las normas municipales. Claro, en total son diecisiete, ¿sí? ¿Perdón? ¿Son diecisiete centros comerciales? A ver, tenemos una introducción aquí A ver, por favor. Sí, le decía si son diecisiete centros comerciales en total que... Sí, mire, son diecisiete centros comerciales que todavía no han hecho nada de nada por formalizarse, tenemos otros mercados, ocho más que inmediatamente, que cerramos al primer mercado, inmediatamente iniciaron su proceso de formalización, vinieron a ponerse aquí en su tributación, y muy bien, ¿ah? Muy bien por estos mercados, que son muy responsables, y sobre todo que inmediatamente han asumido, ¿no? Este compromiso de quererse formalizar, pero hay otros diecisiete que no están haciendo nada de nada, y ya seis... Que el juez resuelva, que esperamos que resuelva un día de hoy, y que vea que nosotros no hemos cometido ninguna transgresión a los derechos fundamentales de la persona, como es en este caso el libre tránsito que nos han planteado los de mi mercado, nosotros vamos a continuar cerrando más mercados, porque lo que queremos nosotros es imponer el principio de autoridad y hacer que nuestro mercado funcione en la forma debida. O sea, en el caso de mi mercado, ¿sigue funcionando? O sea, para... No, está, pero ahorita se encuentra clausurado, actualmente se encuentra clausurado, está cerrado, y nos han interpuesto un avial corpus, ¿no? Y ahorita lo tiene el seguro constitucional, estamos a la espera que resuelva. Definitivamente estamos confiados en que de acuerdo a derecho y en la legalidad, nosotros tenemos la razón. Así que esperamos que resuelva el día de hoy el juez para poder continuar con nuestro trabajo. Ahora, se ha generado, alcalde, todo un problema porque a raíz del cierre, sobre todo de este mi mercado, los comerciantes han salido afuera a la vía pública a vender, a generar más obstáculos, evidentemente generando mayor caos vehicular, porque la vía también es estrecha. ¿Se va a impedir ahí que vendan en la calle, en la vía pública, que saquen sus stands y que se genere todo este problema? Esto de que nosotros seguimos trabajando en este sentido de erradicar el comercio ambulatorio porque está prohibido. También hemos solicitado apoyo a la Policía Nacional, a lo que es el Departamento de Tránsito, para que vaya a imponer las papeletas de infracción que correspondan, porque no pueden ocupar la vía pública a los vehículos que se dedican al comercio y definitivamente son problemas colaterales que acarrea, pero no podemos nosotros seguir siendo paternalistas y seguir permitiendo que sigan haciendo el comercio en forma irregular en los diferentes mercados y sigamos dándole las mismas condiciones en las que se encuentra actualmente el Abelino por 30 años más. Entonces, en algún momento tenemos que imponer a la principal autoridad que definitivamente va a acarrear algunos otros problemas colaterales como este del comercio ambulatorio, pero tenemos que poner orden. Los señores no creo que les guste ejercer su comercio ambulatoriamente, ellos tienen un mercado al cual si lo acondicionan correctamente con las medidas de seguridad, sus planes de seguridad, van a poder trabajar y darle la garantía a los miles de usuarios que van a su mercado. Entonces, ellos deben muy por el contrario, darle la mayor comodidad a sus clientes y cuidar a sus clientes. En la forma de cuidar a sus clientes es dándole la garantía necesaria que debe reunir todo el mercado. Ahora, ocurre allí en toda la zona de Andrés Abril, lo que hacer es que, bueno, uno comprende las necesidades, pero está la hija, está el papá, la otra hija, de repente el cuñado y hasta el abuelo, todo el mundo tiene están y la mayoría de ellos, o un buen porcentaje, solamente tienen, están, digamos, en la primera y segunda fila y uno investiga hacia atrás, todos los están, están cerrados y tienen la costumbre de exponer su cestán, sobre todo en la vía pública, en la vereda, y esto sobre todo ocurre en Vidaurrázaga. ¿Qué tipo de control se va a hacer allí? Exactamente, usted lo ha manifestado claramente cuál es el problema que tenemos en el evento. Además de que botan la basura en la vía pública por no tener centros de acopio, ellos mismos generan el comercio ambulatorio. Si nosotros nos ponemos a ver, usted mismo lo ha manifestado, del 100% de ambulantes que tenemos en el abuelino, el 80% son comerciantes que tienen sus puestos dentro de los mismos mercados y donde ellos prefieren salir. Sí, seven, 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 seven. La congestión, ellos mismos generan el comercio involuctorio, ellos mismos generan la suciedad, entonces ya tenemos que ponerle coto, ya es tiempo ya de que cambiemos totalmente la forma de que ellos tienen de trabajar. Si siempre se han acostumbrado a trabajar en la informalidad, en la irregularidad, en la suciedad, pues eso ya tiene que cambiar. Y este es el momento que tenemos que nosotros hacer. Claro, y ahora otra cosa. Bueno, me supongo que habrá algún tipo de consideración, no sé cómo lo están viendo ustedes, este tema, porque obviamente no todos los comerciantes del abelino venden productos perecibles. El fin de semana se quejaban los comerciantes de mi mercado porque decían, nosotros vendemos fruta, la fruta en dos o tres días se malogra, se pudre, igual la carne y otros productos perecibles. Eso no sucede, por ejemplo, con los abarrotes o con los que venden madera o con los que venden fierro o con los que venden otro tipo de cosas. ¿Va a haber algún tipo de consideración o la regla simple y llanamente va a ser genérica? Pasemos. Existe la mayor facilidad y efectividad para que ellos puedan sacar sus productos desde el primer momento que hemos clasurado el mercado. Hemos dado las facilidades del caso para que puedan retirar su mercadería y no puedan tener las pérdidas, sobre todo aquellas que son perecibles. Y es más, nosotros somos conscientes de que para formalizarse los mercados y tengan su certificado de defensa civil y licencia de funcionamiento, es todo un proceso. No significa que de la noche a la mañana van a tener inmediatamente. Gracias. 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 entonces significa que los señores son renuentes a querer cumplir con la normatividad y muy por el contrario, ¿qué clase de seguridad le dan a sus clientes? Si yo fuese cliente de ahí del canto, no diría, porque los señores no están dándome las garantías. Claro, ahora, lo que usted nos ha mencionado es a nivel macro, es decir, como centro comercial, que tenga sus tachos, sus certificados, su licencia en funcionamiento, pero ¿qué pasa a nivel micro? Porque muchos de estos están un alto porcentaje, sus estantes son de dos metros por dos metros o de uno a veces, pero muchos de ellos no tienen licencia ya como comerciante, muchos de ellos no dan boleta, muchos de ellos no tramitan sus certificados ya como personas naturales o como comerciantes. Ahí hay otro procedimiento o ¿cómo es la figura? No, pues estamos hablando a nivel de mercados, lo que le hemos gustado es a nivel de mercados, pero a nivel de establecimientos, hablemos como tiendas y otro tipo de servicios, que trabajar y acompañar para poder formalizar el abelino. Nosotros queremos que el abelino en el futuro sea un gran centro comercial, donde uno puede ir con todas las garantías del caso, para poder desarrollar sus compras con la seguridad y salubridad que amerita, porque para ello uno va y paga tu dinero, no va y le regala. Entonces tiene que uno exigir que tenga las garantías del caso. Claro, y ahora, ¿en cuánto se calcula la deuda que tienen todos estos, son cerca de 45, ¿no?, centros comerciales, ¿cuál es la deuda? Son 59 entre mercados, centros comerciales, los concesiones, y tenemos de los últimos cinco años, estamos hablando de 2017, 18, 19, 20, 21, 22, son 14 millones de soles. Es decir, los señores no tributan para nada, y todos sabemos que todo ciudadano está en la obligación de tributar, ¿por qué? Porque la tributación permite revertir los beneficios que le damos, ¿no?, de recopo de residuos sólidos, o sea, de la limpieza, del mantenimiento de las vías, del mantenimiento de los parques. Entonces, eso es lo que no cumplen los señores, y sin embargo los señores son que generan más suciedad, más suciedad en la plataforma. Nosotros diariamente sacamos, diariamente sacamos entre 40 y 50 toneladas del abelino, y fin de semana, estamos hablando de viernes, sábado y domingo, estamos sacando entre 60 y 80 toneladas de basura, y esa basura, eso también significa un presupuesto, ¿no?, tanto de trabajadores como de combustible, de maquinaria, y encima cuando llevamos al botadero también tenemos que pagar por las toneladas de basura que depositamos en el botadero. Entonces, todo eso sale del presupuesto de la municipalidad y de la recaudación que hacemos de los vecinos en las diferentes urbanizaciones. Pero los señores no quieren tributar, entonces no puede seguir funcionando en esas mismas condiciones. Ahora, ¿se va a hacer un censo de los comerciantes? Porque, como le decía anteriormente, casi familias completas tienen uno y otro están en este mercado, en el de al frente del costado. No sé si exista una restricción sobre eso, pero resulta pues que familias completas tienen allí, ¿no?, generando cierta concentración, ¿o no lo ven así ustedes? No, bueno, ese tema es un tema interno, que definitivamente cualquier persona o familia puede tener uno o dos, tres estantes, de acuerdo a lo que ellos puedan adquirir y lo que hayan negociado dentro de la asociación. Pero lo que cada uno tiene que hacer es formalizarse en forma independiente. Ahora, tenemos problemas internos a nivel de los mercados justamente por el manejo económico que hacen las directivas. Y tal es el caso de este mercado, de mi mercado, que tiene justamente este problema. Hay un problema interno donde entre ellos se dan malos manejos, supuestamente malos manejos económicos, los cuales en lugar de enfocarse en poder formalizar su mercado, están ahí generando problemas y no se van a formalizar. Ellos están peleando entre ellos y no se formalizan. Claro, ese debería ser otro requisito, ¿no?, que las juntas directivas estén inscritas en registros públicos, que haya continuamente elecciones, porque hay en mercados que hay hasta tres directivas, ¿no? Sí, exactamente. Y eso es lo que ocurre en este mercado. En este mercado hay una pseudo directiva que no tiene vigencia de poder actualizado, tiene un frente de defensa, este mercado tiene un frente de defensa, y adicional a eso tiene otros mercados que se consideran independientes, que no están con ninguno ni otro. Entonces, en esa forma, no van a solucionar su problema y todos van a ser los perjudicados. Claro. Entonces, ahí tienen que, bien, ponerse las barbas en remojo y irá inmediatamente ponerse en orden, ¿no?, internamente como también para el funcionamiento del mercado. Claro. Ahora, hay un problema mayúsculo o más grande, un problema macro, alcalde. En la actualidad, casi todas las empresas de transporte público pasan por el abelino porque se ha convertido en una manzanita, ¿no?, en la perita de oro. Todos quieren pasar por el abelino porque hay demanda, porque hay comerciantes. Y eso ha generado mucha tubulización. Se piensa racionalizar el transporte porque, claro, como todos van por ahí, pasan por la puertita del mercado, es fácil, pues, este, generar todo este caos. ¿Se ha pensado en racionalizar o al menos dosificar, creo que es la palabra más adecuada, el transporte público para evitar esta tubulización, sobre todo los fines de semana? Sí, mire, ese pedido ya lo hemos hecho llegar nosotros a la provincial, ¿no?, para que nos haga una notificación de las vías a utilizar, tanto para el abelino, porque tenemos los tres grandes vías, los incas, tenemos los mismos abelinos y las convenciones. Entonces, debemos utilizar esas vías en forma racionada para evitar el congestionamiento, pero adicional a eso, nosotros también ya le hemos cursado ya un proyecto de convenio a la municipalidad provincial, en el cual estamos solicitando facultades para que podamos nosotros tener inspectores de transporte y podamos tener un depósito oficial de vehículos, podamos tener grúas y poner papeletas de infracción, de tal manera de que contribuyamos con el provincial a poner orden en lo que es el transporte urbano dentro de nuestro distrito, especialmente en la plataforma, y poder erradicar los paraderos informales que tenemos también y lo que crea que es gran congestión. Entonces, en ese sentido es que estamos esperando que pueda lo más pronto posible el municipio provincial en darnos esas facultades para trabajar y poder colaborar en mejorar la imagen de la plataforma dentro de la industria. Bien, finalmente, usted, tengo entendido, no sé si usted, concretamente, o la anterior gestión, han presentado o están por presentar un proyecto para que todo el abelino, sobre todo esta vía, sea un sanjón y sea pues una vía mucho más rápida. ¿Cómo está este proyecto? Justamente es un proyecto que nosotros somos los que hemos iniciado, estamos elaborando actualmente la idea, ya esto lo hemos conversado con el gobernador regional para que este sea un paso a decir que parta desde el terminal terrestre y se una a lo que es las cuatro vías de la prolongación antes del abelino Cáceres y que salga por parte de la cultura y que muy por el contrario tenga que unirse hasta la calle de Colón pasando por detrás de los coritos. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer y ya somos nosotros en desarrollo de PIDEA para hacerle llegar al gobierno regional que están muy interesados en este proyecto entonces y darle otro cambio a la plataforma donde está el Paypal eso también desaparece se convierte en un intercambio vial y le vamos a dar mayor transcriciabilidad a la zona. bien yo le agradezco esta comunicación con Controversia TV no sé si tenga alguna otra precisión sobre el tema no, muy agradecidos por la entrevista y todo por hacer conocer a la población que estamos trabajando en necesitar de los miles de usuarios que van a la plataforma y que efectivamente todos como arequipeños queremos que cambie esta parte de la ciudad porque lamentablemente es una mala imagen que damos tanto a los residentes como a los turistas que vienen a nuestra ciudad y que al llegar a la plataforma se encuentran pues con toda una imagen de contaminación y saludabilidad y congestión entonces eso queremos cambiarlo y queremos el apoyo no solamente de la población sino de los mismos comerciantes porque ellos son los que viven del comercio que realizan y yo creo que lo que deben ofrecer a los clientes es mayor seguridad entonces esperamos que ellos también tomen conciencia y inmediatamente puedan formalizarse y evitar esa mala imagen que tenemos actualmente en la red ok yo le agradezco esta comunicación gracias a usted gracias muy buenos días gracias bien ha sido don Alfredo perdón don Freddy Segarra Black alcalde del distrito de Bustamante y Rivero con quien hemos dialogado esta mañana respecto de esta clausura de cierre de de este mercados en esta parte de este Arequipa bueno lamentablemente pues este durante todo este tiempo no se ha querido poner orden ojalá lo haga este este alcalde porque el abelino se ha convertido en un caos ¿no? y eso lo han permitido alcaldes desde que se fundara este distrito pasando por por Osorio sin sus servicios higiénicos si es un restaurante o es una cevichería viene las autoridades y se inspeccionan si falta esto falta aquello medidas de seguridad pero no eso no ha ocurrido en Andrés Aurelino Cáceres ha reinado el caos el caos y de eso son responsables las autoridades porque ellas está en su obligación a hacer cumplir las normas y han dejado crecer el problema porque les daba miedo ¿no? se les caía el pantalón cada vez que los comerciantes se ponían bravos y hacían marchas al municipio y querían tumbarse las rejas lanzaban piedras a las puertas del municipio de Gustamán Tirvero y entonces el alcalde los llamaba ya tranquilos vas ya bueno ya ya no vamos a fiscalizar vamos a darles un tiempo ese tiempo se extralimitaba tres cuatro cinco seis ocho años actualmente el distrito de Gustamán Tirvero tiene como veintitantos años y nunca se puso orden ojalá ¿no? ojalá muy bien vamos a ir a una pequeña pausa en un instante vamos a retornar con la parte final de nuestro noticiero para hoy martes volvemos en instantes ocho con seis ocho con seis volvemos en breve Inverhouse trabajando para que todos tengan su casa propia que ofrecemos terrenos en zona exclusiva residencial Pampas dongo terreno desde cuarenta y ocho mil dólares cerca a la avenida Dolores con grandes facilidades de pago cuatro años para pagar con un inicial del treinta por ciento separa tu terreno documentos saneados escrita en registros públicos venta directa del propietario promueve, ejecute y financia Inverhouse calle Don Bosco ciento tres Inverhouse ocho mil dólares ocho mil dólares қыриз ¡Suscríbete! 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 Y si se quiere tomar unas cervezas porque ha ganado su equipo, no sé, y está contento, pueden reunirse tranquilamente. ¿Por qué este tipo de cosas? Son Christian Prado y Dan Gerson, pertenecientes a la banda Los Temibles de Hunter. Fueron capturados en la calle Valparaíso del distrito de Hunter. Muy mal, ¿no? Yo creo que la directiva del Melgar debería de llamar la atención y hacer un padrón, ¿no?, de todos los hinchas. Muy bien, a ver, tú, este, ¿de dónde eres? Dejante tú de Caima, a ver, antecedentes penales, policía, ah, no, tú eres delincuente, no, no, no perteneces formalmente a la barra. Ya, ponte la camiseta, pero acá te portas bien, ¿no? Si quiere decir hincha del Melgar. Y eso debería ocurrir en todos los equipos, sobre todo profesionales, ¿no? Detienen a los injertos por golpear a joven para robar su mochila en Parque Industrial. Son Diosniel Cambero, este es, este, venezolano, y Denis Arocutipa, peruano. Para eso, pues, estos sujetos. A ver, otro tema. Clausuran 15 locales que expendir bebidas alcohólicas en el distrito de Cerro Colorado, por no contar licencia de funcionamiento y otros requisitos. Hay gente que abre locales y no cumple, ¿no? Por lo menos, pues, tramite, ¿no? Instituto Geofísico del Perú observa que es posible que se esté acumulando energía en Volcán Gubina. Se informó que disminuyó actividad explosiva. Ah, cuidado con las sorpresas. Cuidado con las sorpresas. Bien, otro tema. Detienen hombres de drogas en el distrito de Jacobo Jante. Se trata de José Paredes, de 20 años de edad. Se le encontró 14 envoltorios con PBC. ¿Qué pasa con los ciudadanos de Jante, no? Mucha, mucho delincuente está pululando por estas zonas. Bien, a ver, y finalmente otro tema. Policía sospecha de pareja en crimen de menor de 16 años de edad, encontrada en Characato. Se trata de Carolina. Desapareció el 22 de junio. Se estima que es ella, ¿no? Por la denuncia de desaparición. Pero bueno, se supone que ya hoy día debe conocer si realmente es ella. Ya supongo yo que tiene familiares que ya han tenido que ir a estas alturas a la morgue, ¿no? Para identificar si es su familiar o no. Un asunto bastante curioso. Esta menor de edad de 16 años fue encontrada cercenada en un silo descampado en Characato. Bien, 8 con 14, vamos terminando nuestro noticiero para hoy, este, martes. Hoy estamos con el uniforme de la bandera del Perú, rojo y blanco, ¿no? Y nuestra escarapelita. Bien, eso es todo. Tengan un buen día. Más tarde nuestro comentario para hoy. Siempre a quienes viajen tomen las precauciones del caso. Hasta entonces, un buen martes. Chau.